Un total de 289.734 estudiantes de educación básica regular retornarán a clases este lunes 11 de marzo. Asimismo, se espera el regreso de 6.918 estudiantes de educación básica alternativa, 501 estudiantes de educación básica especial y 13.128 estudiantes de los centros técnico-productivos que se distribuirán en 6.447 locales educativos para la básica regular, 87 para la básica alternativa y 27 para la básica especial y 76 para la técnico-productiva. Además, se contará con la labor de 24.248 docentes de básica regular, 517 de educación básica alternativa y 115 de básica especial y 561 de técnico-productiva quienes estarán preparados para recibir a los estudiantes y brindarles una educación de calidad. Este retorno a clases representa un paso importante en la educación de la región donde se busca garantizar el acceso a una educación inclusiva y calidad para todos los estudiantes, con el compromiso de los docentes y el apoyo de las autoridades educativas. El presente plan del buen inicio del año escolar 2024 tiene como finalidad proveer el cumplimiento de acciones que aseguren las condiciones institucionales y pedagógicas para el inicio oportuno y adecuado de las actividades de aprendizaje que garanticen una formación integral de calidad, promoviendo una convivencia sana y acogedora de los estudiantes de las instituciones educativas.